Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de vestir Y ay dígame, ay dígame, ay dígame usted, cuantas criaturitas ya chupo usted Ninguna, ninguna, ninguna no ve, y en dos pretensiones me chupo usted Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mí